Ya estamos de vuelta en el ley, te lo leo, con la película más chilena y el animador más chileno. ¡Adelante, Yulay! Queridos amigos, en todos los carretes siempre esperamos que esté la más rica, la más power, la más intensa, la que nunca falla, Mr. Big. Ahí está, una energética exquisita, refrescante, en sus variedades sec, cero y, por supuesto, black, la negra, la exquisita de Mr. Big. Y la cero, cero calorías, de 600 ml y 1,5 litros, ya lo saben, ¿ah? Que sobre la energía en todos los carretes, Mr. Big, la energía oficial de todos los chilenos. Esto es el aperitivo del momento, la lleva absolutamente... Oh, y trajiste el de Blueberry, oh, la sensación del momento. Esto, el aperitivo de vodka favorito de ellas y de nosotros. Aquí está en todas sus variedades Blueberry, la que tengo en mis manos, además de piña, limón, naranja. Pero se suman nuevos sabores Gin Tonic, Gin Lemon, Whisky Ginger y Mojito. Spirit es mucho más que un ice, es distinto a lo tradicional, tiene 105 grados y viene listo para servir. Encuéntralo en los mejores supermercados y botillerías de Chile. Si no lo encuentras, exígelo. Recuerda, Spirit es más que un ice, 5,5 grados, delicioso, exquisito. Spirit es de verdad. Tómalo, heladito. Nacito, está cada día más rico. Ese Spirit, delicioso, ¿ah? ¡Uf! Dios mío. Tengo un pack para cuatro para usted, ¿ah? Gracias, papá. Especialmente para usted. Lo pedí de limón porque es más rudo. Obviamente. No le iba a hacer un nuevo... No, eso es para lo innombrado. Para lo innombrado. A ver, ¿cómo usted es? Mata el nombre. Mata el nombre. 2014, Alejandro Fernández, que tiene fuertes nexos con In the Bedroom de Todd Field. Una película muy parecida a In the Bedroom. Y bueno, básicamente está basada en hechos reales y es algo que a todos nos ha tocado enfrentar. Es un diagnóstico de la sociedad chilena. ¿Por qué? Básicamente, bueno, Jorge es un hombre común que efectivamente su hijo es gravemente herido con un delincuente. Típico, la puerta giratoria, le dan como un medio al tipo, sale en libertad y empieza a acosar a las familias. Entonces ya, cuando ya los carabineros te dicen, ¿sabes qué? No podemos hacer nada más. La pedí te dice, no podemos hacer nada más. La justicia en general te dice, no podemos hacer nada más. Jorge tiene que tomar una decisión que no resulta ser la más acertada y efectivamente va en búsqueda de venganza. Una gran película que marcha muy bien en edición, en velocidad, una obra maestra. Vamos con Matar a un Hombre. El regreso, Ariel Mateluna, en gloria y majestad después de Machuca. Si fuera están jugando la pilota, no te van a cogo, ¿sabes? ¡Ayuda! Estoy llamando por una renuncia. ¿Se juega un hombre tan lucro? ¿Vale? 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 Notables, es que notables, una gran película, reitero, es un dilema que estamos viviendo todos los días en la sociedad chilena, y bueno, ahí viene el tema de las decisiones morales que tenemos que tomar, este es un dilema que vimos. O sea, ¿cuántas familias, Julio, no están acosadas por delincuentes en estos momentos, y una justicia que no te responde? O sea, podemos estar debatiendo horas sobre el tema de la educación, la prevención, etc., pero aquí hay familias acosadas por narcos. Entonces, finalmente aquí, quizá el hombre, podemos cuestionar su decisión, es una historia real, ¿ok?, que terminó mal, terminó en cárcel para él, pero la forma elegante en que Alejandro Fernández lo refleja en la película, es realmente notable, te hace encariñarte con el protagonista absolutamente. Nos vamos con, regresamos al año 1944, la obra maestra de Jorge Vela, no coque, Hollywood es así. María Malhuenda, María Malhuenda hace un personaje notable de una chica que se llama María de los Andes, obviamente que ese nombre artístico nos representa a todos, y ella viaja a Hollywood, viaja a Hollywood gracias a un concurso, y se da cuenta de que Hollywood, de esas son las primeras películas que, tú te das cuenta de que Hollywood es decepcionante, es una fantasía, es una ilusión, esto está hecho... ¿De Chile para el mundo? De 1944, y tiene unas imágenes surrealistas, con espejos, que son realmente pesadillescas, fue una película adelantada a su época, recordemos que María Malhuenda fue, ojo, después fue la primera mujer que presidió la Cámara de Diputados en Chile en 1990, en la apertura de la democracia, pero María Malhuenda alguna vez fue linda, fue una bella mujer, y acá está en Hollywood así, mira esa jaula con la cabeza de Greta Garbo, güey, ahí tenía a los hermanos Marx. De manera que ha venido usted a contar Hollywood. ¿Sabés cómo? A ver, te voy a contar una anécdota ahí. A ver, te voy a contar una anécdota ahí. ¿Sabés? Sí. Pero, te van a tener una anécdota ahí precisamente, y está todo listo para una prueba. ¡Vamos! Mira, mira, mira La cabeza de Greta Garbo I want to be alone I want to be alone Que era la gran frase de Greta Garbo Es mi acción Grófono Cuidado con mirar este ojo Porque la culinaría Es mi límite Y su acción Bravo, mira Méritos de esta película Jorge Dela no la hace con el Vuelta del Pan Jamás cerró en Hollywood Esto todo está hecho en Chile Como era de suponera Claro Mira, cómo se consiguió, por ejemplo A estos dobles de Charles Chaplin De los hermanos Marx, etc Él se lo colocaba en el paseo humano Y empezaba a ver pasar la gente Ya, usted se ve a ese Chaplin ¿Quiere participar en una película? De hecho le pasó una talla Porque estaba buscando el doble de Tyron Power Ya, pero todo un día Apareció el doble de Tyron Power Lo siguió Tyron Power se sintió seguido Fue a una galería Ponte tú un cencho Y tuvo un momento Era un argentino Y dice ¿Qué te has imaginado? Sodomita de mierda Deja de seguirme en pleno cencho Que trae Ese tipo de... Así se sucede el chileno ¿Qué le vamos a hacer? Pero así se fue consiguiendo Todos estos dobles De las grandes estrellas Y después Un éxito Por supuesto Ese es el cuestionamiento Enseñanza de nadie No tuve educado Educación Ninguna cosa Tengo esperanza En que el presidente Me da el indulto Y si no lo hace Oh, qué fuerte compadre Sabes que... Bueno, aquí hace su... Bueno, hay grandes actores Como Héctor Noguera En el rol de sacerdote Luis Alarcón Como el juez Gente que todavía sigue ahí activa Eh... Y bueno, el gran Nelson Villagra Que hizo todo un trabajo de campo En nuestro Marlon Brando Lejos El mejor actor de este bahí Y hace un trabajo tan bueno Y murió hace poquito Sí, efectivamente Lamentablemente Ahora bien El tema es el siguiente Porque es típico Que aquí la gente va a decir Pero se ha matado cinco personas La película también muestra eso La película también muestra La brutalidad del Chacal Pero también su redención Que al final te deja la pregunta clave ¿Debemos matar a este hombre? ¿Debemos fusilarlo? Y eso va a ser una pregunta Que nos está llamando Desde los años 60 Hasta el día de hoy Debemos efectivamente ¿Cuál es nuestra verdadera política De prevención de la delincuencia? Las películas no sirven Si no nos dicen algo De nosotros mismos finalmente Y ahí nos saltamos ¿A qué hacer? Una película que hizo eclipsar A Tres Tristes Tigres Que es una de las películas Más premiadas Absolutamente Y más elogiadas en el mundo Absolutamente Y se estrenaron en la misma época Y el Chacal fue un éxito Y Tres Tristes Tigres Sí Y son las dos películas capitales Y fundamentales del cine chileno Las fundacionales Por decirlo así Del nuevo cine chileno A ver Vámonos con ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Es una película A ver Yo lo acabo de decir Raúl Ruiz Siempre llega cinco pasos más adelante Esto es como la filmación De un video De una boda Mi querido Julio La boda De Chile Con la unidad popular Todo es fiesta Todo es fiesta De hecho Está por ahí Un amigo de Foster Que es Country Joe McDonald Que venía de Woodstock Un cantante de country Muy famoso Y que viene a ver El proyecto chileno Y él musicaliza Entonces Musicaliza esta película Entonces Esto es la fiesta Esto es como Tú has visto la batalla De Chile me imagino Esto es la parte A ver ¿Cómo decirlo? La parte de la celebración Pero De algún modo Entre sombras Raúl Ruiz Nos deja ver Que va a venir Una tragedia Y ese es el mérito De esta película Es la gran película De la celebración De la llegada López al poder Pero si usted la lee Entre sombras Si usted la lee bien Va a haber fracaso también Vámonos con ¿Qué hacer? They dig the rock We get the roll They ain't got nothing But they sure got so Making a movie And chilling We're having the whale of the time We've taken more and more Without saying For favor And now we feel That we're addicted But elections come next week We might be up the creek Find out what it's like To be addicted So anyone cares To buy a few shares Of American voters elevated Preciosa Y además que podemos ver El Chile de 1970 En colores Eso también nos dice algo Hilton Hilton Un documento Un documento Claro A ver Entonces bueno Aquí hay música Los Jaivas De Joe McDonnell Joe Country McDonnell Es como te digo Es el Chile a color Que después se va a transformar En el Chile blanco y negro De la batalla de Chile Tres años después Entonces un contrapunto Si usted quiere ver La batalla de Chile Vea también que hacer El antes y el después El Chile lleno de esperanza Y el Chile del fracaso europeo De ahí nos vamos a Wow Julio comienza en julio Peliculazo de Silvio Cayosi Que nos habla Bueno ¿No es julio? Así es Claro Así es Entonces teníamos que Teníamos que en el fondo ¿Por qué? Es que yo me llamo Julio Y nací el 2 de julio ¿En serio? ¿Julio comienza en julio? Sí En mi película Silvio Cayosi ¿Y comenzaste en julio también? Sí Bueno Yo soy Palma de Cayosi Bueno Esto estamos hablando de Y curiosamente No se estrenó en julio Se estrenó el 30 de abril De 1979 En esa época Ustedes entenderán Plena dictadura Había que hablar las cosas Muy sutilmente Y aquí se nos cuenta Se nos Un retrato Yo creo que esta película Está muy influenciada Por el no-echento De Bartolucci De algún modo Silvio Cayosi Nos muestra Los peores vicios De la aristocracia chilena Pre-Arturo Alessandri Actuaciones notables Vuelve Luis Alarcón Está Tenison Ferrada Jaime Badel En lo que es La iniciación De un joven Llamado Julio Obviamente Que tiene que hacerse cargo De su hacienda Pero para Para lograr eso Primero tiene que dejar De ser virgen La musa de la música Tenemos A una Slomit Valtemann También bellísima En su mejor momento Que agradable Señor Maturana Encontrar Delfina Guzmán Como siempre Haciendo el papel De vieja y mierda Pero ella lo sabe Y le gusta este papel Querida señora Florece en cualquier parte Usted es una muestra de ello Y se empezó A desabrochar los botones Despacito Lo hubieras visto Hasta que no Te están llamando Bueno querés que te cuente ¿No? Cuenta nomás El fuerte Sacó la batería Ante el espejo Y quedó en pelotita ¿Con el sombrero opuesto? Claro Con el sombrero opuesto ¿Cómo se habrá metido? Anita González ¿Entonces qué va a importar? Si esta misma La la dijo que fuera Que ahora justo Llegan visitas ¿Por qué no hay? No puedo ver Que me están llamando Anda nomás Y yo te digo Que hay visitas Déjame a mí nomás Yo a la plaza Oye Ya, ya, ya Pero ¿qué hay acento? Oye ¿Para no hay? ¿A dónde hay? Oye, ¿qué hay acento? ¿Qué dicen? Deben ser ustedes Los artistas Oye Espresar Sí No, y el guatón Salcedo En uno de sus mejores papeles También Como un profesor De clase media Malteratado Por la aristocracia Cuántos sueños insatisfechos Cuántos rocíos Transformados En la ¿De qué vuelo está Y no va a ser director Para que nos alcance el tiempo Una notable película Las locaciones Todavía están Bueno Camino a A Mayoco Todavía se puede observar La mansión Donde se filmó Julio Comienzo en Julio Una película notable De iniciación De ruptura Y de cómo era La oligarquía chilena En el comienzo del siglo Y ahí vamos A otro grande Valparaíso mi amor Valparaíso mi amor A ver Lo mejor Y lo peor De Valparaíso En una sola película Aldo Francia En su mejor momento Estamos hablando De que Aldo Francia Venía a la escuela De Jory Sievens Jory Sievens Era un documentalista A mí me gusta La del cura Más que al paraíso mi amor ¿En serio? También Está por ahí En el listado Bueno El tema es el siguiente Jory Sievens Había venido a dar clases Un gran documentalista Y bueno Obviamente Que Aldo Francia Bebió de las fuentes De Jory Sievens Y nos da esta joya Si usted quiere ver Lo mejor y lo peor De Valparaíso Está aquí En esta historia De abandono De como estos hermanos Van Cada uno tomando su camino Cada uno Cuál Más Desastroso Una excelente película De hecho Muchos de estos chicos No eran actores Y dieron Quizás mejores actuaciones Que muchos actores actuales Es una historia De supervivencia Mira Quizás nunca Un ascensor en Valparaíso Se había visto tan bello Y tan feo a la vez Además como filmaba el tipo Era No Aldo Francia Es un gran maestro Gran maestro Es casi un cineasta Que es un vanguardista Como el Docu Realty Absolutamente O sea Mira Eso no es precisamente El ascensor que te muestran Actualmente En las guías turísticas No Es un ascensor Lleno de perros Que laran Sí No Un ascensor que Si subió una persona más Se cae con todo Es lo que ocurre Alty No tiene nada que ver Con el ascensor Si usted quiere conocer Verdadero Valparaíso De aquellos tiempos Y que ojo No ha mejorado mucho O sea Valparaíso Es una ciudad fallida En estos momentos Lo podemos ver a través de Valparaíso mi amor Vamos a ir Desmenuzando Nos quedan algunas películas Todavía Pero antes Tenemos que ir a ver Que exquisita Verdadero Chilenos Espectaculares Sin taurina Sin azúcar Diez calorías La lata Ya está En Francia España Brasil Rusia Estados Unidos Inglaterra Exígela En Arándano Arándano Con menta Té verde Arándano Marquis Frambuesa Hashtag Abrazo del oso Espectacular Nos encanta Por supuesto McDonald's Es la nueva creación De McDonald's La que les voy a presentar La nueva Signature Blue Cheese and Bacon Una combinación Que nace del amor Delicioso queso azul Junto con el más crujiente Tocino Pruébala con carne O con pollo Solo en McDonald's Nos encanta Es deliciosa La nueva Blue Cheese and Bacon De McDonald's Aquí yo me pongo cucoroco Porque Spirit Es lo nuevo Es la sensación del minuto Se transformó al país Con este aperitivo de vodka Exquisito Favorito de ellas Y de nosotros también Blueberry Piña Limón Y Naranja Ahora se suman Gin Tonic Gin Limón Whisky Ginger Y el exquisito Mojito Spirit es mucho más que un ice ¿Por qué? Porque es distinto a lo tradicional Tiene solo 5.5 grados Y viene listo para servir Encuéntelo en los mejores supermercados Y botillería Si no está Exígelo Recuerda Spirit Es más que un ice Es delicioso Es el mejor Spirit Exígelo Tómatelo Heladito Lo vas a disfrutar Vamos al corte Volvemos Ya volvemos